Creo que en esta segunda temporada sí tiene mucho más profundidad y un dejo mucho más real de lo que es este mundo moderno que estamos viviendo del crimen. Me parece que los Román García están calentando la plaza. Creo que también con un dejo de esto que te decía yo, que es muy importante en esta segunda temporada que me emociona, la no libertad de los personajes. Señora, me encargan su protección y no puedo permitir que algo le pase. Ya. Por más que incluso se enamoren los personajes como sucede en esa historia. Ahora me toca a mí comerme mi pastel. No, ahí me está a tocar. Pues no van a salir las cosas muy bonitas que digamos en este entorno tan lleno de sangre. Ok, prevenimos ensayo. ¿Acción al foto? ¡Ah, quítense! ¡Quítense! Hello.